¡Hola gente de YouTube! Mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo video de la colección La historia visual de DC Comics que saca La Nación en el país. Tenemos la entrega número 6 que creo que sigue teniendo el mismo precio de $449,90. No tengo la etiqueta pero creo que cuesta eso todavía. Tenemos a Flash en la tapa y el color predominante que es rojo. Pero antes de seguir voy a agradecer a la gente de Colecciones La Nación por haberme entregado esta nueva entrega. Y como siempre voy a dejar todos los links en la descripción para que vayan a suscribirse a lo que es esta colección o vayan a ver alguna de las otras colecciones que tienen disponibles. También las redes sociales si quieren consultarles algo. Como les decía en la tapa tenemos a Flash. Esto es la de plata, por eso los colores de las letras. Y abarca los años de 1956 a 1969. Así que vamos a ver mucho de Flash. Desde ya les voy adelantando por lo que estuve viendo. Lo primero es como siempre lo mismo. Las páginas son iguales. Así que vamos a basarlas rápidamente. Acá arrancamos en 1956 y justamente tenemos la primera aparición de Barry Allen que es el segundo Flash. En esta época se empezaron a reinventar algunos personajes que eran clásicos de la Edad de Oro. Flash fue uno de esos. También tenemos la primera aparición de Batwoman. Y después algunos otros cómics que no son tan conocidos. Así que seguimos en 1957. También tenemos de nuevo a Flash. Con Capitán Cole. Por este lado tenemos algo de Superman. Y por acá nos resalta un cómic de Luisa Lane. Vamos a seguir viendo los siguientes años. Acá nos resalta algo de la Liga... No, la Legión de Superhéroes. Ahí vemos. Legión de Superhéroes. Ahí tenemos una aparición. No sé si será la primera, pero tenemos también la aparición de Brainiac. Seguramente debe ser la primera aparición. Arriba tenemos ahí un cómic de Luisa Lane. De Luisa Lane, perdón. De Wonder Woman peleándose con Wonder Woman. La primera aparición de Victor Frío. Acá llamado Mister Zero. Que lo cambiaron en lo que es la serie de los 60. También tenemos la primera aparición del amo de los espejos. En Flash. Acá nos resalta una historia de soldados. No sé bien cómo será eso. Seguimos en 1959. ¿Qué tenemos por acá? El Escuadrón Suicida. Me parece que es esto. Pero no son los personajes que estamos acostumbrados a ver. Rick Flash, creo que se llama. Él sí sigue siendo uno de los personajes. Pero los otros son todos personajes diferentes. Ahí vemos la reinvención de Linterna Verde. A Hal Jordan. Antes era otro Linterna Verde. Y llegamos a 1960. Vamos a ver esta imagen. Donde vemos a la Sociedad de la Justicia, creo que se llama. Si me equivoco. Son los superhéroes antiguos. Ahí vemos este es Linterna Verde. El primer Linterna Verde. Así que bueno, vamos a seguir viendo. Tenemos el primer número donde la Liga de la Justicia se unió. La Liga que conocemos hoy en día. La más famosa. Y algunos otros números de Flash. Y acá vemos que aparecía Capitán Boomerang. Y otros cómics que no conozco tanto. Que tenemos por acá. Bueno, acá tenemos la aparición de Batichica. Que tampoco es la Batichica que conocemos todos. Es otra anterior. Ahí tenemos la reinvención de Atomo. Flash en dos mundos. Vamos a seguir viendo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, nos resaltan unas historias de la Liga de la Justicia. Espero que enfoque. Ahí está. De Aquaman también. Como les digo, esta época reinventaron varios personajes. Y se trata mucho de eso. De la reinvención de esos personajes. No sé. Me parece que me salteé. Sí. Me salteé dos páginas. Acá tenemos otra vez a Flash. Me parece que acá se presenta Capit Flash. Ahí tenemos más de Flash. Con Flash reverso. Hay mucho de Flash en este tomo. ¿Qué más hay por acá? Acá vemos uno de los primeros cómics de los jóvenes titanes. Así que vamos a seguir viendo este libro. Siempre se complica enfocar estos libros porque son muy, pero muy grandes. Ya sé que lo dije, pero lo vuelvo a repetir para la gente que no vio los anteriores videos. Acá vemos a Satana. G.I. Show. Comics de G.I. Show. ¿Qué más hay ahí arriba? Aquaman. Ah, este es el casamiento de Aquaman con Mera, me parece. A ver, ¿qué más tenemos en esta época? 1965. Algunos cómics de Batman. A Don Patrol. Vamos a ir pasando. La primera aparición de Hiedra Venenosa. Este es... Una boda de un capítulo de Flash. En realidad no sé de qué se trata esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Plastic Man. En este, como les digo, en estos tomos estoy un poco más perdido porque no conozco mucho de la historia anterior de DC. Ahí tenemos la carrera entre Flash y Superman. Y del otro lado el debut de Barbara Gordon como Batichica. Ahí tenemos un cómic del escarabajo azul, me parece también. Abajo. Ahí está. Ahí vemos como Luisa Lane rompe con Superman. Y ¿qué más tenemos? Algunas cosas seguramente me estoy salteando porque como no conozco tanto no quiero hablar sin saber. Así que disculpen si me salteo alguna historia importante que es de esta época. Bueno, tenemos más cómics de la Lía de la Justicia. Seguramente presentan algunos personajes que no conozco. Ahora tenemos uno de Brian Bolt, de Batman y Green Arrow. Y creo... Sí, nada más por este número. Vamos a ver lo que son las láminas. Tenemos el número donde se reúne por primera vez la Liga de la Justicia. 10 centavos. Estaba. Qué bueno. Estarro el Conquistador. Donde peleaban con esta especie de estrella de mar gigante que era extraterrestre o algo así. Es un cómic súper clásico. Está muy bueno que venga una lámina de esto. Vamos a ver. No tiene ningún problema de definición ni nada por el estilo. El único hasta ahora que tuvo problema fue el de la broma asesina. Y después tenemos esta otra lámina de la Sociedad de la Justicia. Ahí vemos a los personajes como... Como que les está pasando algo. Están sufriendo. No sé bien. Estoy bastante perdido en esta lámina. Y vemos que la definición de la página del dibujo está muy bien. Así que bueno. Estas son las dos láminas. Como les digo. Solo nos faltan dos numeritos. Que son la Edad de Oro. De los cómics. Donde vamos a ver el nacimiento de Batman. El nacimiento de Superman. Y las primeras historias. Acá vemos la contratapa de lo que es este tomo. Como siempre ahí vemos algunas de las tapas de la época. Y creo que no había mostrado el lomito. Así que lo muestro ahora. Así que solo nos quedan dos videos de esta colección. Colección que os recomiendo bastante. Está muy bueno. Sé que el precio no es tan económico. Pero vale la pena mucho. Y más si a ustedes les gusta DC. Es una guía muy buena sobre cómics de DC. Y para conocer a algunos personajes cuando nacieron y demás. Siempre que los agarro para mirarlos un poco. Leo algo nuevo. Así que está muy bueno lo que es esta colección. Y bueno. Nada más. Espero que les haya gustado. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Chau.